que veníamos a luchar en esta tarde y al final lo conseguimos gracias a Dios. De hecho se puso en ventaja el equipo capitalino, ahí estaba el gol que marcaba y ojo con este jovencito, Adrián Flores, anotó un triplete el día de ayer, primero al minuto 10, ahí veían la acción, la defensa después de Metapan desconcentrada, ahí se venía al servicio, esperó que llegó, se acomodó y luego de cabeza llegaba a definir el número 52 del conjunto Perico, bien por los dirigidos del técnico hasta ese momento Francisco Medrano, estaban dominando el encuentro, luego se venía después otra situación, ahí estaba el disparo, en una segunda pelota que queda suelta, vuelve otra vez al minuto 21, ¿quién? Adrián Flores, a marcar el segundo de los tantos para el equipo que buscaba el bicampeonato también, porque Santa Tecla ya había sido campeón en reservas en el torneo pasado y aquí estaba buscando coronarse bicampeón el día de ayer, una desconcentración también de parte del equipo Perico en la zona baja, le cuesta esta infracción en el área, llega tarde a la pelota, comete la falta y se iba a parar el calero, Kevin Román por la vía penal al minuto 23 para cambiarle la dirección de la pelota al portero del equipo colinero y así marcaba el descuento para el equipo de Metapan, estaban dos a uno en el resultado, claro, esto todo en el primer tiempo, otra situación también en peligro de parte del equipo de Metapan y luego acá se viene desde donde recupera la pelota, ahí va la transición, dos toques hacia arriba, comienza en ventaja, a tomar un poco de velocidad, hace el pique, luego el recorte y termina con la definición perfecta. Minuto 28 del partido, termina marcando otra vez Adrián Flores, Aldair Pérez marcaba el 30 por cierto con ese gol y estaban prácticamente cerrando un ciclo el equipo colinero, por lo menos en la primera mitad donde había tenido mucho más la pelota, donde Metapan se desconcertó, donde Metapan también falló y ahí estaba Aldair Pérez al minuto 30 para marcar el cuarto. Luego, bueno, otra vez el equipo Perico insistiendo, llegada por las bandas, ahí estaba el centro, desconcentración siempre del equipo de Metapan en la zona vaca y ahí estaba el cuarto gol que termina marcando justamente este jovencito, ahí con el triplete, lo de Adrián Flores, lo decíamos inteligente, ¿no? Lo del joven al final que retiene la pelota, hace la mague, trata de acomodarse un poco más para su perfil, ahí en el recorte y busca el espacio, la pelota la pega al poste izquierdo del portero de Isidro Metapan y luego el descuento, se vería el 44, otra vez Kevin Román para marcar el doblete. De ahí se viene una suspensión del partido porque tuvo que intervenir la gente de Alianza y también de Club Deportivo Águila, de parte de la organización justamente ya para la final, entre ellos el gerente general de Alianza, donde tuvo que decir, bueno, vamos a tener que suspender el partido porque hay que cuidar la cancha. También ahí estaba Arca, precisamente estaba Mayenta bien en la cancha, tenían que intervenir y el acuerdo se logró con un Santa Tecla y un Metapan que sí, dijeron que se podía suspender el partido y llevarse entonces hasta el próximo día, martes a las dos de la tarde, por cuidar el césped. Ahí está la invitación entonces, dos de la tarde, continúa el segundo tiempo entre Santa Tecla que lo está ganando cuatro a dos hasta el momento ante Isidro Metapan desde el estadio Cuscatlán. Y en la categoría femenina, FAS.